Bienvenidos al podcast Peruanos de Calidad, un espacio informativo del Instituto Nacional de Calidad, INACAL. Acompáñanos a conocer la importancia y los beneficios de contar con productos y servicios de calidad en el país. La pitahaya es un fruto amazónico peruano que es cultivado en los departamentos de Amazonas, San Martín y Lima, que contiene diversas propiedades naturales y nutricionales que contribuyen a mejorar la salud de las personas. ¿Por qué deberías consumir pitahaya? Es excelente para evitar gripes o resfriados, pues contiene vitamina C, que fortalece el sistema inmunológico y combate las enfermedades respiratorias. También se suma la vitamina B2, que es vital para la producción de glóbulos rojos. Y con el propósito de mejorar la competitividad y comercialización de este fruto, el INACAL instaló el Subcomité Técnico de Normalización de la Pitahaya en la ciudad de Chachapoyas. Si quieres conocer más sobre esta norma técnica peruana y otras, ingresa a nuestra página web www.gop.pe.inacal. Y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales como Inacal Perú. En el Perú, la producción nacional de pitahaya asciende en 401 toneladas métricas el 2021, siendo las regiones de mayor producción Lima y Amazonas. Cabe resaltar que el 80% del total de su producción es orgánica y el resto es convencional. La demanda de pitahayas como fruto fresco se viene incrementando en los últimos años, siendo los principales destinos de exportación a Aruba, Francia, Italia, Países Bajos y España. Es así que el INACAL reafirma su compromiso de crear confianza con calidad a través del desarrollo de estándares en esta cadena productiva. Si quieres conocer más sobre esta norma técnica peruana y otras, ingresa a nuestra página web www.gop.pe.inacal. Y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales como Inacal Perú. El INACAL presentó Peruanos de Calidad, un espacio informativo del Instituto Nacional de Calidad. Nos encontramos en la siguiente edición. El INACAL.